El regreso a la tierra de Samantha Cristoforetti, Terry Beards y Anton Sklaperov ha quedado recogido en este vídeo que muestra cómo se vive el aterrizaje desde el interior de una nave Soyuz. Esta llegada que se produjo el pasado 11 de junio está siendo utilizada para el entrenamiento de los futuros habitantes de la ISS. De hecho, es el astronauta de la Agencia Espacial Europea Thomas Pesquet, que volará a la estación en 2016, quien ha hecho público el vídeo en su cuenta de Twitter. Pesquet apuntaba en la red de microblogging que la lección de hoy en Baikonur era ver reentradas anteriores. Además, bromeaba dejando claro que, después de ver esto, sus ganas de ir al espacio no eran las mismas. La llegada de esta misión de la ISS se produjo sin incidentes. Tras separarse del módulo orbital, los tres astronautas viajaron durante apenas 200 minutos hasta la Tierra, concretamente hasta las estepas de Kazajstán, donde habitualmente aterrizan las misiones espaciales de esta nave, ayudada por un gigantesco paracaídas. Era muy esperada la llegada de Cristoforetti, ya que su estancia en el espacio había establecido un nuevo récord para los astronautas de la ESA, los astronautas italianos y las mujeres astronautas. 200 días en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!